Hola chicos, que el Señor les bendiga. En este día quiero contarles este hermoso cuento. El estofado del lobo. Dice así. Había una vez un lobo al que le gustaba comer más que cualquier otra cosa en el mundo. Apenas terminaba una comida, empezaba a pensar en la próxima. Un día el lobo le dio antojo de estofado de pollo. Pasó el día en el bosque buscando un pollo apetitoso y finalmente vio una gallina. ¡Ah! Es justo lo que necesito. El lobo acechó a su presa hasta que la tuvo cerca, pero cuando ya la iba a agarrar... Se le ocurrió otra idea. Si hubiera forma de engordar esta ave un poco más, tendría más carne para comer, se dijo el lobo. El lobo corrió a casa y se puso a cocinar. Primero hizo cien deliciosos panqueques y por la noche los dejó en la puerta de la casa de la gallina. ¡Come bien, gallinita querida! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! La noche siguiente le llevó a la gallina cien apetitosas rosquillas. ¡Come bien, gallinita mía! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! Al día siguiente le llevó un apetitoso pastel que pesaba más de cien kilos y realambiéndose le dijo... ¡Come bien, gallinita linda! ¡Ponte gorda y sabrosa para mi estofado! Por fin llegó la noche que el lobo había estado esperando. Puso una olla enorme al fuego y salió alegremente a buscar su comida. La puerta se abrió y la gallinita cacaraqueó. ¡Ah! ¡Así que era usted, señor lobo! ¡Niños, niños! Los panqueques, las rosquillas y ese exquisito pastel no eran un regalo del niño Dios. ¡Los trajo el tío lobo! Los pollitos agradecidos saltaron sobre el lobo y le dieron cien besitos. ¡Gracias, gracias, tío lobo! ¡Eres el mejor cocinero del mundo! ¡Mua, mua, mua, mua! El tío lobo no comió estofado esa noche, pero mamá gallina le preparó una cena deliciosa. No he comido estofado de pollo, pero he hecho felices a los pequeñuelos, pensó mientras volví a casa. Tal vez mañana les prepare cien apetitosas galletitas. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Espero que les haya gustado, mis amores. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!